Perdón para la víctima, no para los victimarios. Perdón para la víctima, no para los... ¿Exige al gobierno que haya un respeto del fallo? Por supuesto, el presidente ha entrado en abierto desacato y desafío a decisiones. Por un lado manifiesta que respeta esas decisiones y por otro lado la descalifica. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia? Perdón para la víctima, no para los victimarios. Bueno, mire, en cuanto a lo que... El plantón que estamos ejecutando hoy, usted le puede apreciar a Cámara, que es una protesta por la injerencia del jefe del Estado y de los altos mandos militares en relación con la condena que le fue impuesta al señor Luis Alfonso Plaza de Vega por la desaparición de dos personas. No estoy de acuerdo con la injerencia del Estado porque no es función del Estado. El Estado debe apoyar las decisiones que implante la justicia para bien de todos. El presidente Santos, en la conmemoración de los 25 años, cuando se encendió la llama eterna en el Palacio de Justicia, en un acto solemne, en donde participaron comisiones internacionales, altos miembros del país, como el mismo presidente Santos, la Corte en Pleno y el Consejo de Estado. Y él se comprometió que por dolorosos que resultaran para el país los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, la verdad tenía que saberse. También él encendió la llama eterna. La llama eterna aún está encendida en el Palacio de Justicia. Él mismo dijo que la llama eterna estaría eterna hasta que sepamos la verdad. Y esta situación de él lo que hace es entorpecer porque esta es una forma de acercarnos a la verdad. Esa condena hace que los demás implicados y que el mismo coronel Alfonso Plaza de Vega no se condene solo. Si él no habla, pues se va a condenar solo. Entonces, consideramos que el presidente Santos no debe tildar de que el fallo es contra los militares. Sí, esperamos que el movimiento internacional de derechos humanos, las ONGs de derechos humanos, se pronuncien al respecto. Pero igualmente, el caso va a ser sometido la semana entrante a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente de la República, en abierto desafío a los parámetros de la propia Corte, deberá responder como representante del Estado por esas violaciones en el caso del Palacio de Justicia. Desafortunadamente, el presidente no ha cumplido su palabra. Porque ya cuando se profirió el año pasado el fallo de primera instancia contra el general Arias Cabrales, el presidente Santos salió a defender a Arias Cabrales. Y ahora, cuando sale el fallo de segunda instancia contra Plaza Vega, no solo dice que le pidamos perdón al ejército, uno de cuyos miembros era Plaza Vega, sino también al presidente Betancur. No hay ninguna lógica de pedirle perdón a Betancur. Lo que tenemos es que pedirle explicaciones y pedir que haya un proceso donde se le juzgue penalmente por su actuación o su falta de acción en los hechos del Palacio de Justicia que desencadenaron esa tragedia tan terrible para el país. Gracias. 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 Gracias.